No es que quiera decir que tú has sido el único amor por mí Y que el beso que un siento ardiente ha sido el primero Solo sé que en la vida es preciso saber, esperar y callar Para el cabo alcanzarlo que siempre anhelo el corazón No te importe saber que mi boca besa, rotra boca una vez Pues no hay huevos ni existen recuerdos que no vores tú Tu cariño me ha aclarido un algo, unos ojos Que no dejan que mis ojos miren más que hacia ti No te importe saber que mi boca besa, rotra boca una vez No te importe saber que mi boca besa, rotra boca una vez Pues no hay huevos ni existen recuerdos que no vores tú Tu cariño me ha aclarido un algo, unos ojos Que no dejan que mis ojos miren más que hacia ti No te importe saber que mi boca besa, rotra boca una vez No te importe saber que mi boca besa, rotra boca una vez